Mi nombre es Miguel Antonio Cubillos, soy el propietario de la marca Café Aroma Giraldino. Es una marca que se enfoca en la compra, transformación y distribución de cafés especiales de la región del occidente de Antioquia. Hay un enfoque muy especial en el municipio de Giraldo, un municipio que ahora nos acoge y que nos vio nacer. La Cámara de Comercio es una entidad demasiado importante para nosotros como pequeños empresarios, ya que nos ayuda y nos fortalece. Por ejemplo, en estos momentos nosotros nos encontramos en la vitrina empresarial, en el botón clúster de café, donde podemos encontrar alternativas para la distribución de nuestros productos y que algunos clientes nos puedan encontrar de una manera más fácil. Además de que podemos realizar diferentes conexiones, tenemos protección legal, podemos encontrar diferentes cursos para nuestro mejor asesoramiento o posicionamiento de la marca en los diferentes aspectos que nosotros podamos tener dificultades, por ejemplo, en el marco legal, en el marco financiero y demás. Además nos ayudan a mejorar nuestra imagen, a posicionar y encontramos mejores alternativas de mercado por poder estar formalizados y hacer parte de la Cámara de Comercio. ¡Gracias!